Somos una pareja joven, vivimos en Colombia, en Bogotá, y vamos a tener un hijo en tres meses. ¿Qué piensa usted al respecto? Son unos criminales. ¿Cómo pueden tener un hijo a este desastre? Este desastre del país y este desastre del planeta. Es un crimen traer hijos a este mundo. Nadie tiene el derecho a reproducirse. Moralmente para mí es inaceptable toda reproducción. ¿Pero de qué quiere tener un hijo? ¿Qué le va a dar a usted? ¿Cree que la va a sostener cuando esté vieja o que no va a...? Yo quería que él experimentara también la vida, también hizo un movimiento. ¿Cuál es usted primero que todo? No lo ha experimentado porque usted está muy jovencito. Usted no ha envejecido, usted no ha visto morirse la gente en torno a suyo. Usted no ha recogido un solo perro abandonado. Usted no ha hecho una obra de caridad en su vida, o ha hecho muchas. Usted entonces no puede hablar. Usted no tiene autoridad moral para hablar. Hay una cosa que es la vida que está, digamos, que está huyando por continuarse. La vida que llama la vida. Y no tiene más vida una vaca que está en un matadero que usted se está comiendo y que están acuchillando, que el hijo suyo que tiene ahí, que no es nada. ¿También? Cuando es un gusano. ¿El ser humano, ustedes, tiene la capacidad también de reducir el sufrimiento? O sea, no solamente de producirlo. Y yo lo hago. Quiero evitar el dolor y reducirlo en lo que puedo. ¿Por qué? Porque me nace el corazón. Para nosotros, tener ese hijo igual representa un poco algo que no es tan fácil de discernir ni explicar. Que igual el hecho de que otra persona surja en esas condiciones en las que nosotros le estamos brindando nuestro hijo es valedero. Porque esa persona también puede cumplir ese mismo cometido que está haciendo usted. O sea, que el hijo tuyo lo vas a educar para que recoja perros, abandono y para que los estériles. No exactamente, pero para que sea una buena persona, sí. Bueno, hay que ver qué es ser buena persona. ¿Usted es buena persona? No, yo no sé eso, dilo tú. Yo ahí voy viviendo hasta que se acabe esto como puedo. ¿Y por qué sigue ahí insistiendo? Vivir es muy difícil y morirse también. Las dos cosas son muy, 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 muy difíciles. Entonces, a mí me da lo mismo una que otra. También en vez de estos niñitos podríamos tener ahí perritos, o terneritos, o ratoncitos, y sentiría la misma compasión por ellos y la misma misericordia, o caballitos, o tricos. ¿No le genera amor y descomún? Sí me genera amor, me genera ternura y compasión. Pobrecito lo que les espera. ¿Cuántos de estos van a ser vendedores armilantes, cuchilleros, sicarios, paramilitares? Esperemos que ninguno de estos llegue a la presidencia de la República. A ser el marco lo alto. ¿Usted da por hecho ya que uno de esos puede ser paramilitar o presidente? ¿Puede ser también barbajaco? Es muy difícil porque para que sea una persona así, que sea notable, sorpresaliente, pues es uno entre millones. Es uno entre millones. Cierto, pero ¿quién quita? ¿Quién quita y de que esté? ¿Cómo sabe usted que no está ahí? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. No sabemos que sí.